Sin ser nada del otro mundo el hotel tiene una cosa que me encanta Abres la ventana y ahí está Stanford Bridge Antes de enseñaros cómo es el ambiente en un partido en Stanford Bridge Vamos a ir a dar una vuelta por el centro Está Londres hoy espectacular Dos grados y descalzo He estado un montón de veces en Londres pero había una cosa que me quedaba por ver ¿Sabéis cuál? El Tower Bridge Aquí está Aquí está chulo eh Esta zona de Londres tiene una cosa muy chula y es que han revitalizado todo lo que es la ribera del río Con cafeterías, pastelerías, restaurantes, sitios para tomar café, terrazas incluso A esto me refiero La gente se sigue casando que es una de las cosas que me llama la atención Y luego se siguen haciendo las fotos en sitios como este Congratulations Qué bonito, el día que yo me casé Segunda boda que vemos Esto es el London Eye que es una de las cosas que tenéis que ver Está además muy cerca del Big Ben de las casas del parlamento Mucha gente, muchos extranjeros, un montón de españoles también Estoy un poco a contralud pero eso es el Big Ben, las casas del parlamento Es lo bueno de Londres que en cualquier esquina te puedes encontrar esa mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo Mirad donde he acabado Esto no es Stamford Bridge Creado en Cottage El estadio más tradicional de todo Londres Esta es la puerta que da nombre al estadio Cottage Por la casa que hay precisamente detrás Es el estadio del Fulham Juega contra el Wigan No están portando en Premier League como sabréis Un estadio, una estatua En este caso para Johnny Heinz A mí lo que más me gusta del fútbol inglés son las puertas de entrada a los estadios Mucha gente por aquí en España no entraría ni de coña Bueno, ni en España ni en Inglaterra Piñole, tú por aquí no entras Bueno, ahí no se ve pero un tío con el chándal de la arandina De la arandina tío Espectacular Bueno, a Inglaterra hay que quererla, ¿eh? Porque fijaos que en menos de dos horas hemos pasado de un cielo azul y sin nubes A que empiece a llover, a viento, a frío Nos vamos ya hasta Stamford Bridge para ver un poco cómo está el ambiente Para ese partidazo que vamos a vivir Es increíble el ambiente que hay Es un derbi, el principal de Londres entre Chelsea y Arsenal Hoy es un día grande, es un día grande y se nota que es un derbi El mejor club de fútbol en el mundo ¿Qué piensas de jugar a Chelsea contra Arsenal? Probablemente una victoria de 2 a 1 Bueno, lo que me mola del ambientazo que hay hoy en Stamford Bridge Es que hay gente de todo tipo Muy buen rollo, buen ambiente Y personas que vienen de cualquier sitio del mundo Solo vienen de Hong Kong ¿Es verdad? Solo para ver este partido Solo para ver este partido ¿Por qué? No, me encanta Chelsea Sí, es genial Una de las cosas que más mola de Stamford Bridge es el Shed Wall Que es un muro en el que hay un montón de fotos e imágenes De auténticas leyendas del Chelsea Aquí veis a la mayor leyenda para mí del Chelsea Frank Lampard También leyenda de New York City Después de David Villa Y Andrea Fil Lo que más me gusta del fútbol inglés es el respeto a las leyendas, a los jugadores, a los símbolos Incluso a los actuales como por ejemplo Fábregas, Trocbá O estos dos tíos, Diego Costa y sobre todo Tibú Courtois Alguien que es mucho más que un futbolista ¿Qué tal Tibú? Muy bien ¿Y tú? ¿Bien? Sí, muy bien ¿Todo bien? ¿De verdad? Súper bien Súper bien Bueno, un hombre que es futbolista pero además deportista ¿Qué otros deportes te gustan, Tibú? A mí pues juego un poco de golf a veces aquí A mí también me gusta jugar baloncesto, tenis, voleibol Pero es esto más difícil es para ser Pero si no, bueno, el golf lo juego a veces así ¡Chao! Os vamos a contar la anécdota que en el vídeo de los 4000 subs os prometí Era un partido de Copa del Rey de 2013 Fútbol Club Barcelona en Málaga El mismo día en el que Pep Guardiola anuncia que va a entrenar al Bayern Múnich Un partido que tuvo de todo, 2-2 Al final el Málaga en una cagada de Thiago Compinto empata Mosqueo espectacular de los jugadores del FC Barcelona Y nadie quería hablar a pie de campo, ¿vale? Entonces ahí yo digo Me dan a un capitán como Andrés Iniesta Pues le hago dos preguntitas rápidas del partido Y le cambio el tema a Guardiola Porque supongo que del partido no querrán hablar Porque nadie quería hablar del partido Andrés Iniesta, ¿cómo estás? Muy buenas Bien Pum Monosílabos, frases muy cortas, enfado No le apetecía nada hablar Por tanto, de repente yo dije Vamos a preguntarle por Guardiola a ver qué opina De nuevo nombramiento como entrenador del Bayern Múnich El eco de los monosílabos todavía los estoy escuchando Cortante Desganado Le hice dos preguntas de Guardiola Y no le hizo ni puta gracia Imaginaos Los de prensa, los de protocolo Los mismos compañeros en zona mixta Los compañeros incluso en la tela el lunes siguiente Todos en plan ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Pero cómo has conseguido enfadar a Andrés Iniesta? ¿Sabéis cómo acabó la cosa? Que en el siguiente partido En un Barça Getafe en casa Andrés sale de zona mixta Me da la mano Nos pedimos perdón mutuamente Porque era un error aislado entre ambos Lo olvidamos Y pista Andrés Iniesta Un puto crack Londres está muy bien, tiene de todo Ves a colegas, ves fútbol, ves estadios Ves un ambiente distinto al que estás acostumbrado a ver Gracias a todos por la acogida del último vídeo Cada día se me quedan cortas las gracias Y por eso precisamente cuando llegue a 6.000, 7.000 subs Así que hay que apurar Vamos a sortear una de mis camisetas de la colección personal que tengo en casa Y hacedme caso que molan mucho Mejoraría haber escuchado ahora mismo que el vuelo está cerrado